informarles acerca de distintos temas que tienen que ver justamente con la pandemia y esta situación que nos toca nuevamente atravesar en lo que respecta a la situación sanitaria. En el día de hoy queremos comentarle cómo nos encontramos con distintos temas que son importantes, tales como los distintos operativos que se están llevando adelante. Lo que tiene que ver con el operativo de hisopados, que desde el 20 de diciembre que hemos aumentado la cantidad de testeo, bueno, seguimos en un número importante diario y con algunas correcciones que hemos llevado adelante para poder mejorar la calidad del servicio. Lo que se hizo de la semana pasada a esta es incorporar los turnos web y la verdad que nos está dando resultado porque nos hemos podido organizar mucho mejor, hemos acortado los tiempos de espera y también estamos pudiendo cumplir con lo que nos exigen los protocolos de los contactos estrechos que justamente tiene que ver con eso, de poder evitar que los contactos estrechos con síntomas eviten acercarse a hisopado. Bueno, con la turnera hemos podido manejar esta situación que en algunos momentos se ha tornado bastante difícil. El otro tema que queremos contarles un poco es acerca de la vacunación. Estamos en un momento donde intentamos acelerar el operativo y pedir más turnos diarios. La verdad que el equipo hoy está en pleno funcionamiento, pero bueno, tenemos que decir nuevamente que el día sábado, 1.600 personas fueron turnadas para recibir su tercera dosis, de las cuales 800 personas no asistieron nuevamente a su turno, y es un tema que nos preocupa porque nos está atrasando el operativo, pero además porque entendemos que las personas que reciben la tercera dosis están recibiendo un refuerzo ante tantos casos y tanta contagiosidad que se están dando en estos tiempos, y bueno, es un tema que queremos reforzar y llamar justamente a la concientización de los rafaelinos y las rafaelinas que reciben su turno con un día y una hora, que por favor lo respeten, y sobre todo que asistan, porque bueno, justamente hemos preparado un operativo para 1.600 personas y solo asistieron 800 personas. Y estamos agregando los días sábado para poder acelerar la colocación justamente de la tercera dosis. Otro de los temas que nos preocupa y que queremos contárselos es la ocupación de camas de pacientes con COVID más la ocupación de camas con pacientes que no obtienen la enfermedad COVID en nuestro hospital Jaime Ferré. Queremos contarle cuál es la real situación y cuál es la real ocupación que hoy tenemos y cómo estamos trabajando. Y también queremos informar acerca de las últimas regulaciones y de las últimas reglamentaciones que han salido con respecto a la pandemia y con respecto a distintos protocolos que tenemos que llevar a cabo a partir de la semana pasada. Así que, Diego, si querés empezamos con las firminas. Bueno, lo que ha cambiado en los últimos días, tres días es que el Instituto de Salud, en orden a ser más eficiente el recurso humano que está muy exigido en todas las áreas esenciales, no solamente en salud, y a orientar también los recursos hacia la internación, porque, como después vamos a escuchar, estamos presenciando un aumento de cantidad de personas internadas, tanto COVID como no COVID. Bueno, tenemos que tratar de hacer más eficientes los recursos existentes, como saben todos, y en todas las actividades, ¿no? Así que, bueno, un poco se está insistiendo con la confirmación por criterio clínico epidemiológico, para que la gente no haga falta que se hisope. Entonces, bueno, recordamos que el criterio epidemiológico es bastante amplio en este momento de alta circulación, y, bueno, ahí yo se lo escribí, hay que tener en cuenta que el que haya tenido contacto estrecho en los últimos 10 días, o haya participado de algún espacio, evento, o laboral o social, en el cual se produjeron casos, y también ampliamos al que reside en una zona con alta incidencia en los últimos 14 días. Hoy, casi toda la provincia de Santa Fe está en esta situación de alta incidencia de casos, y presente la clínica de dos o más síntomas que ya los conocemos, fundamentalmente fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, la falta de gusto y olfato, se toman como uno solo, igual que vómitos, diarrea, cefalea y mialgia, o sea, los dolores musculares, queda confirmado por criterio clínico epidemiológico, y no necesita ser hisopado. La siguiente. Entonces, vemos que nos queda para hisopar, fundamentalmente, aquellos pacientes que tienen criterios de internación con sospecha de COVID. Claro. Tenemos algo y otro. Yo conozco a todos los guardias, porque todos los guardias pasaban por acá primero. Por eso te digo, conozco a todos. El primero que vino acá de PorSegur es Jorge Biner. Bueno, las personas con factores de riesgo mayores de 60 años, diabéticos, insuficientes, renales, con problemas crónicos de pulmón o corazón, las embarazadas y el personal de salud, sobre todo apuntando a la reincorporación del personal de salud. Bueno, sigamos. Y un poco como conclusión, recordar que esto que le decía, que las áreas de salud esenciales están comprometidas en este contexto de alta circulación y positividad, y que lo que podemos hacer, las personas sintomáticas, autorreferenciarse por la aplicación cuidar, y de esta forma les queda grabado el positivo, y que también los médicos particulares y los médicos laborales están habilitados para otorgar el aislamiento, para dar la asistencia e inclusive para dar las altas. O sea, que no hace falta que todo el mundo concurra al sistema público, que en este momento está trabajando nuevamente a su máxima expresión para estos casos. Creo que llevamos muchos meses de pandemia, todos hemos aprendido, tenemos la mayor parte del personal de salud vacunado con tres dosis, e inclusive las consultas se pueden hacer virtuales, y creo que todos tenemos que colaborar para que el sistema no se sature. Entonces, bueno, uno de los elementos fundamentales, por ejemplo, el laboratorio, bueno, el laboratorio hoy está trabajando al máximo porque tiene una gran cantidad de internados, y además tiene que hacer los hisopados. Entonces, bueno, un poco la colaboración de todo el sistema va a hacer que esto pueda seguir adelante. La siguiente. Bueno, ahí tenemos la curva de los casos. Hasta la semana pasada estamos en una gran cantidad de casos. Bueno, realmente hay que instar a que la gente haga la ingresa a la aplicación o que se llenen las planillas correspondientes epidemiológicas, a pesar de que la gente no se sope, para que sigamos teniendo el perfil epidemiológico de lo que está pasando. Y bueno, y también en estos últimos días salió, antes de ayer, salió el último informe de variantes, y en la provincia de Santa Fe nos da el 94% de circulación de Omicron y el 6% de Delta. Así que bueno, era más o menos lo que veníamos hablando. Bueno, en realidad la quería también pasar los números de vacunación. Hay muy poca gente en Rafaela que no está vacunada. Tenemos 105.000 personas que ingresaron al sistema de vacunación. Ahí están los números. 106.590 personas ingresaron con un total de dosis aplicada de 235.000 a eso hasta esta mañana. Tenemos 31.000 personas con tres dosis, 66.000 con dos dosis y 9.000 con una dosis, lo que significa que nos queda muy poca población que no está vacunada, contando que los niños menores de tres años no reciben vacunas. Estimamos que estamos en 2.000 personas que no han recibido ningún tipo de inmunización, mayores de tres años, y estamos muy por encima de los parámetros fijados por la Organización Mundial de la Salud, que habla entre un 80 y un 85% como población objetivo a vacunar. O sea que, bueno, en realidad hay una suerte de satisfacción dentro del personal de poder haber llegado, pero bueno, insistimos en que la gente concurra con su turno para que lo antes posible todos tengamos la segunda a los que les falta y la tercera a todos. Bueno, lo dejo a Emilio con la del hospital. Bien, la próxima. Bueno, con respecto a la situación actual del hospital, en la última semana lo que se ha visto fue un aumento en el número de internaciones de pacientes positivos para COVID. Esto no significa que sean todas patologías vinculadas directamente al virus y a cuadros respiratorios, sino que aumentó el ingreso de pacientes con otras patologías que a su vez se testearon y fueron positivos para COVID. El total de pacientes del día de hoy internados es de 28, de los cuales 5 están en la unidad de terapia intensiva. De estos 5 pacientes en terapia, 3 requieren asistencia respiratoria mecánica. Uno solo es de la ciudad de Rafaela. El resto de los pacientes son de Tostado y de San Guillermo. Y con respecto a la internación en sala general, tenemos 21 pacientes internados adultos en sala general y 2 pacientes en la unidad pediátrica. De estos pacientes internados en sala general, son pocos los casos con neumonía severa y la mayor parte de los cuadros son complicaciones de patologías preexistentes. Mujeres embarazadas que son positivas y se internan para el nacimiento. Obviamente politraumatizados, que en esta época aumentan mucho los casos y muchos de ellos son positivos también. Con respecto a los internados positivos de COVID, el 62% tiene cobertura de obra social y los promedios de edad son de 62 años en la sala de terapia intensiva y de 70 años en la sala general. Con respecto a los pacientes que están en la unidad de terapia intensiva y son positivos para COVID, el 100% tiene aplicada 2 o 3 dosis de vacuna. Y son pacientes añosos con amplias comorbilidades, situación que agrava sus cuadros. La ocupación, como dije previamente, aumentó. La semana pasada veíamos que no superábamos los 10 pacientes en general y esta semana estamos rondando los 30 pacientes. Por eso recomendamos a la población continuar con las medidas de cuidado, con la distancia social, el uso de barbijo, la higiene de manos y evitar en lo posible encuentros sociales innecesarios. ¿Por qué piensan que se da este desinterés de la gente, no? Porque mirábamos los números y hay una gran cantidad de personas o de rafaelinos al menos que sí tiene la segunda dosis, pero que no tiene la tercera. Y esto que vos decías, que solamente la mitad de quienes estaban en la lista se presentaron el día sábado. Primero saber por qué piensan que se da ese desinterés y segundo, algunos de los dos doctores, saber cuál es el porcentaje de positividad que tenemos hoy en la ciudad. Bueno, con respecto a lo de la vacunación, entendemos que las personas no están concurriendo a su tercer dosis porque, bueno, ya tienen dos, en algún punto creen que están cubiertos. Segundo, que estamos en una época de verano donde muchos están de vacaciones, viajan, y tiene que ver que la inasistencia se da mayormente en los días que solicitamos turnero los sábados. Sábados, bueno, en nuestra ocasión era domingos también. Porque, bueno, en muchas situaciones, la persona cuando recibe su vacuna comienza a sentir síntomas. Esa jornada o la jornada siguiente, y, bueno, tiene que ver justo con lo que coincide con los días de descansos. Y, bueno, muchos evitan concurrir el día ese para no tener estos síntomas, sabiendo que de lunes a viernes existe un puesto cero donde nosotros, precisamente, la persona tiene la posibilidad de acceder a la dosis de turnos reprogramados. Por eso insistimos en que las personas, más allá de que le puede producir algún síntoma, asistan el día que les toca. Porque lo estamos viendo que esto ocurre los fines de semana. Ese es un motivo. El otro motivo tiene que ver con que, bueno, como ustedes lo vieron en el gráfico, en dos semanas tuvimos alrededor de 5.000 rafaelinos y rafaelinas contagiadas, de los cuales muchos recibieron su turno. Y, bueno, la recomendación es que no asistan a recibir la dosis y que esperen por un término de 90 días. Así que también tiene que ver con eso algo de la falta de asistencia a los turnos. Y, bueno, entendemos que hay gente que no está en la ciudad porque, bueno, estamos en una época de verano y coincide con muchas cosas. Así que quienes están en Rafaela y puedan hacerlo, que asistan porque vamos a seguir trabajando los sábados, que es donde más estamos viendo la inasistencia. Y con respecto a la positividad. Con respecto a la positividad, en esta última semana la positividad de los sábados es del 76%, que es una posibilidad realmente alta. Estamos hablando de... Más alto no va a ir la positividad de ahí. Y estamos hablando de una incidencia, digamos, alta, porque si descontamos algún hisopado que pueda traspapelarse, que en realidad se hace de control, estaríamos casi en que todo el mundo que concurre a hisoparse es positivo, porque tenemos una circulación viral muy amplia. Por eso insistimos en preservar los recursos para los que realmente necesitan el hisopado, que en todo caso son agentes que también tenemos que optar por la PCR, que es el hisopado más específico, que es cuando esa persona tiene una comorbilidad severa y hay que cuidarle la salud, como decía Emilio, probablemente pensando ya en un ingreso a una institución hospitalaria. Entonces, bueno, creo que tenemos que preservar los recursos y la gente sabe, intuye y se da cuenta cuando tiene dos o tres síntomas y estuvo concurriendo un ámbito de positividad que realmente no es necesario el hisopado y creo que es importante que seamos responsables y entendamos que tenemos una aplicación donde descargar y donde manifestar lo que nos está pasando, nos resuelve el problema y dejamos los lugares de atención para la gente que realmente lo necesita. Bueno, tratamos las preguntas de los colegas. ¿Las personas internadas o fallecidas se corresponde a comorbilidades entre ellas que tienen un esquema completo de vacunación o que tengo un esquema completo? ¿Esto no es así? ¿Esto para identificar lo que se dice respecto a la importancia de estar vacunados y sobre que estas cepas en el grito de fuerte y nada más? Independientemente del estado de vacunación, fallecieron por complicaciones de patologías previas. El estado de vacunación obviamente nos da protección inmunológica, pero ante el aumento importante de casos es inevitable que tengamos pacientes internados y fallecidos. Insisto con un número. En el mes de mayo del año pasado, como ya les comenté, cuando promediamos entre 170 y 180 diagnósticos diarios, llegamos a tener 120 pacientes internados, incluso hemos tenido 12 fallecidos en un día. Hoy con una cifra de contagios mucho más alta, evidentemente el número de internados y de fallecidos no lleva a esa proporción que vimos el año pasado. Por eso insistimos que la vacunación es la mejor herramienta hoy para evitar cuadros complejos y complicaciones de enfermedades previas. La población tiene que esperar que les llegue el turno por el sistema de la provincia y el lapso de tiempo entre la segunda y tercera dosis es de cuatro meses, por lo menos. La semana pasada me llegó el turno para vacilarme, pero no la acepté porque salía recién del sanatorio. ¿Voy esta semana directamente? ¿En qué horario? Sí, puede asistir al puesto cero, que funciona de jueves a viernes, en el horario de 18 a 21 horas, ya sea la segunda o tercera dosis, puede asistir a ese puesto. Me coloqué la sinofar hace más de cuatro meses y no me llegó el turno para la tercera dosis y veo que hay gente más joven que ya le llegó. ¿Qué tengo que hacer? Cuando es sinofar, sabemos que es una vacuna con una... digamos, con una producción de defensa inferior al resto del plantel de vacunas que tenemos, lo que nosotros aconsejamos a las personas que tienen dos sinofar, que se evalúen bien las comorbilidades y tienen dudas, que se acerquen al puesto cero para evaluar su tercera dosis. Realmente, la sinofar es una vacuna que ha demostrado una producción de defensas inferior respecto al resto de las dosis de vacunas que tenemos. ¿Cuántas camas hay para pacientes de COVID en el hospital? ¿Si se evalúa a ampliarlas porque esperan que podían llegar a seguir aumentando los internados? ¿Y si como en Santa Fe, ciudad, capital, se evalúa a suspender las energías programadas o a partir de qué nivel de ocupación de camas se podría llegar a ver? La cantidad de camas hoy disponibles para COVID es dinámico, se va modificando a diario. Las estructuras físicas están en el hospital. Lo que adecuamos son los planteles de enfermería, médicos, de quinesiología para ir adecuando el número de camas disponibles a la cantidad de internados. Con respecto a las cirugías programadas, esta semana ya comenzamos a suspender procedimientos que no revestían urgencia y que podían esperar, sobre todo para estar atentos y alertas ante un aumento mayor de internaciones. Yo quería agregar todo respecto a esta pregunta que, bueno, justamente hace el mes pasado se evaluó la posibilidad de que nos toque transitar este momento y todas las estructuras que tenemos armadas y que están acopladas a la estructura del hospital Jaime Ferré han sido nuevamente contratadas por unos meses, lo cual nos da tranquilidad de que tenemos instalaciones como para poder atender la situación que nos toca atravesar. como así también el gobierno provincial ha tomado la decisión de renovar y el compromiso de los recursos humanos que venimos utilizando para trabajar y de hecho ante la situación que nos toca atravesar ahora hemos reforzado algunas guardias para poder dar una mejor atención, lo cual nos da una tranquilidad de poder trabajar más cómodos en este momento. ¿No se escuchó la primera parte del doctor Danzoni cuando dijo lo del porcentaje de positividad se lo puede reiterar? Sí, el porcentaje de positividad es del 76% y lo que quería aclarar que muchas veces concurre gente turnada que realmente no tiene síntomas y por ahí esa fracción de positivos de negativos que todavía tenemos porque en realidad en esta situación de alta circulación uno espera el 100% digamos positivos la realidad es que el test que estamos utilizando que el test rápido del PCR tiene un par de días de inicio de síntomas donde todavía no se positiviza así que por eso insistimos que no hay que hisoparse el primer día ni el segundo ni el tercero pedir el turno con tiempo y verificar si realmente no tenemos un contacto estrecho que nos esté justificando ser directamente positivos para no utilizar recursos que pueden ser utilizados por personas con comorbilidades que es a dónde hay que apuntar en este nivel de circulación del virus no tiene que ir todo el mundo hisoparse tienen que ir solamente las personas con comorbilidades Marina te escuchamos Karina nos escuchás Karina Ortiz buen día ¿me escuchan? sí Karina buen día para todos quería hacerle la siguiente consulta que por ahí surge en todas las personas al momento de ir a vacunarse los síntomas que puede dar la vacuna justamente el post el después de ir a vacunarse en cuánto tiempo pueden surgir esos síntomas post-vacuna cuánto duran y cómo diferenciar porque mucha gente por allí se vacuna comienza con esos síntomas y le duran más de lo que debería ser cómo diferenciar a partir de qué momento si esos síntomas ya dejan ser post-vacuna y comienzan a ser síntomas propiamente es de la enfermedad del COVID ¿cómo se hace esa diferencia? Bien los síntomas que mencionaba vinculados a la vacunación es esperable que se presenten en las 72 horas siguientes a la inoculación pasadas las 72 horas hay que prestar atención a estos síntomas sobre todo a la persistencia y bueno tener en cuenta de que puede puede darse la situación en la cual una persona que no comenzó a tener síntomas todavía por la enfermedad sea vacunada y al momento de presentar los síntomas sean síntomas reales de la enfermedad por eso más allá de las 72 horas de vacunado prestar atención a los síntomas porque pueden deberse a la infección por COVID Bueno no si no hay más preguntas nos despedimos y quedamos a disposición ante cualquier consulta muchas gracias gracias a la